La línea de investigación me interesa el adulto mayor, principalmente en relación a la actividad física, ejercicio, que está muy relacionado con la salud y con la cognición y eso que los mantenga más activos, que se enfermen menos, lleven menos riesgos de enfermarse y de depender de otros, que es lo que a ellos no les gusta y que actualmente las familias no tienen ya tantos recursos para estar viendo a los adultos mayores. Hemos hecho algunas intervenciones de ejercicio, de actividad física y ver los efectos, cómo les mejora la flexibilidad, inclusive la cognición. Se les pone a hacer diferentes actividades, a veces al mismo tiempo que están haciendo una actividad de ejercicio que estén contando hacia atrás, que se llama tarea dual y eso les ayuda mucho cuando ellos salen a la calle, por ejemplo, están expuestos a muchos peligros porque están caminando y hay ruidos, hay cambios de luces que tienen que estar alertas. Si en el adulto mayor eso se dificulta porque se tiende a atender una sola cosa. Eso es algo que hemos estudiado y luego tenemos otro que se estudió sobre la fragilidad, fragilidad física, psicosocial también, que se relaciona también con la falta de actividad física y con enfermedades. La fragilidad se refiere a pérdidas en el organismo, se va perdiendo la capacidad para caminar, se hace más difícil, más lento, la fuerza muscular, inclusive pérdida de peso, la cognición en el terreno psicológico, ansiedad, depresión, la cognición y en lo social, el vivir solo los pone en riesgo, echar de menos gente que tenían a su alrededor. Todo eso los predispone a caídas y obviamente fracturas, hospitalizaciones, a muertes prematuras y como le decía, a dependencia de otros y causar gastos. Bueno, eso sería como retrasar la dependencia, que no se vuelvan más frágiles y para eso habría que empezar no con lo del adulto mayor, sino alrededor de los 50 años, hacer todas estas actividades, hacer ejercicio, estar cognitivamente alerta, juegos que los mantengan, crucigramas, todo eso. Y obviamente en el adulto mayor también continuarlo y diferentes estrategias, como le digo, juegos de mesas o cosas, por ejemplo, se les pone a tirarse globos o no dejar caer un globo arriba de una sábana que les causa risa, entonces los pone, los motiva a estar alegres y descansan y mejoran. En mis estudios doctorales tuve beca de otra institución, pero los permisos para estudiar, en la tesis doctoral tuve apoyo financiero, de rectoría, luego todos los proyectos estos Paisit que nos han ayudado y sobre todo también muy importante la oportunidad de asistir a diferentes congresos internacionales, tanto de la disciplina de enfermería como fuera de enfermería, como estos que les digo de medicina del deporte, han sido bien importantes para abrirnos el campo.